Toda la gente vive pregonando que la vida es dura que no haya que hacer Toda la gente vive pregonando que la vida es dura que no haya que hacer Pero yo no entiendo por qué tanto llanto si trabaja el hombre y también la mujer Pero yo no entiendo por qué tanto llanto si trabaja el hombre y también la mujer Luego se dicen que ya con tres hijos ya no tienen tiempo ni de descansar Luego se dicen que ya con tres hijos ya no tienen tiempo ni de descansar Eso si lo entiendo no había tanta tele, internet tampoco y menos celular Eso si lo entiendo no había tanta tele, internet tampoco y menos celular Ja 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 que risa me da Ja 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 que risa me da Ja 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 que risa me da Pónganse las pilas vamos a limpiar Pero que sean Duracell ¿ok? Algunos hombres se pasan diciendo mi casa está sucia ya no sé qué hacer Algunos hombres se pasan diciendo mi casa está sucia ya no sé qué hacer Pero no son buenos pa' dejar la tele y usar sus manitas para recoger Pero no son buenos pa' dejar la tele y usar sus manitas para recoger También los niños se pasan diciendo mi mamá es muy mala ya no sé qué hacer También los niños se pasan diciendo mi mamá es muy mala ya no sé qué hacer Si no se dan cuenta que ellos son muy flojos no dejan la tele ni para comer Si no se dan cuenta que ellos son muy flojos no dejan la tele ni para comer Ja 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 que risa me da Ja 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 que risa me da Ja 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 que risa me da Pónganse las pilas, vamos a limpiar Y no se olviden que sean Duracell Todos juntos a limpiar, ¿ok? Todos los padres se pasan diciendo Ay señor mis hijos no sé a dónde van Todos los padres se pasan diciendo Ay señor mis hijos no sé a dónde van Siganles cumpliendo todos sus deseos Y en vez de reírse siempre llorarán Siganles cumpliendo todos sus deseos Y en vez de reírse siempre llorarán Si me entendieron lo que yo les digo Pónganse las pilas, todos a limpiar Si me entendieron lo que yo les digo Pónganse las pilas, todos a limpiar Siempre nuestra casa estaría más limpia Poniendo las cosas siempre en su lugar Siempre nuestra casa estaría más limpia Poniendo las cosas siempre en su lugar Ja, 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 que risa me da, ja, 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 que risa me da Pónganse las pilas y vamos a actuar Nos vemos, ja, 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 ja